El siguiente diciembre, cuando estoy a los juegos de quieren no siempre, me duele este frío noviembre, cuando de atrás nos traen a mover y por siempre de antes y de antes y de antes de siempre, de siempre que la fuma y de nada, de amor de la luz y de la noche y de mi corazón y de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!